Autoridades de la Universidad Católica de Honduras firmaron el contrato de consultoría con la compañía Sánchez Horneros para la prestación de servicios de ingeniería y sistemas de los hospitales en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Es verdaderamente grande y nos sentimos contentos de que esta firma pueda ayudarnos a que el hospital sea pronto una realidad. No hay nada grande que se haga sin esfuerzo. Estamos muy contentos por la firma de este contrato porque nos va a dejar prácticamente con el diseño listo para hacer todos los pasos necesarios e implementaciones requeridas para el funcionamiento del hospital aquí en Tegucigalpa y también el hospital en San Pedro Sula. Esto representa un gran avance para obtener los diseños que son de gran complejidad tecnológica para los hospitales de la Universidad Católica. El papel que tenemos que jugar que es ponernos todos los días, en nuestro caso como diseñadores y planificadores, ponernos en la situación de qué es lo que va a pasar en ese edificio. Entonces tenemos que involucrarnos mucho con todos los procesos que se van a producir allí. Nuestro compromiso con la institución, con la Universidad Católica de Honduras es total y absoluto por parte de la empresa y el mío personal, porque en concreto esto es un tema que además dirijo yo personalmente. El acto se realizó en las instalaciones de la Universidad Católica Campus San José, con la presencia de las autoridades de la institución y estudiantes de medicina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!